Astronaut era un dúo de Bristol, Reino Unido y estaba formado por Ross Rosy Burry y Daniel Dan Goudie. Hicieron su debut en Monster Cat con Apolo, una canción ya lanzada en su primer EP Apolo, ahora relanzada en un EP de remixes titulado Destination. Apolo, que contiene Apolo, el remix de Dodgy y Fusky de Apolo. También publicado en su primer EP Apolo, y 4 remixes más de Varelia Libre, Debrid, SLDG, HMR y DKS, publicados por Monster Cat y Disciple. Junto con Apolo, lanzaron un video musical y planearon lanzar videos musicales para cada lanzamiento que publicaron. En 2016, Ross dejó el grupo y comenzó su proyecto en solitario como Miro. ¡Suscríbete al canal!